qué onda chicos y chicas cómo están esto es criptofílicos y yo soy malcom en este canal ya saben que les voy a traer todo lo referente al mundo de las inversiones las finanzas personales y por supuesto y sobre todo las criptomonedas hoy les quiero traer el top 5 de criptomonedas más capitalizadas a la fecha así que sin más arranquemos bueno en principio tenemos a bitcoin que ya todos saben lo que es y es la primer criptomoneda que se dio a conocer y que hoy está convirtiéndose ojo desde mi punto de vista en una reserva de valor o como algunos llaman el oro 2.0 bitcoin es descentralizada y se presentó como una solución a las transacciones digitales llevándolas a un muy bajo costo de forma descentralizada automática segura y rápida con el tiempo fueron apareciendo otros proyectos que brindan muchísimas mejoras en velocidad escalabilidad costos más bajos por transacción etcétera pero bitcoin es la primera y más conocida en todo el mundo por lo cual se fue convirtiendo en el padre de las cripto el rey de la selva el sabio de la montaña etcétera podría seguir pero no nos vamos a detener mucho más en él la segunda criptomoneda más capitalizada en el mundo es ethereum y se lo ganó ya que ethereum trajo una tecnología increíble que llegó para quedarse y esos son los famosos contratos inteligentes si no saben lo que es un smart contract les dejo el vídeo del diccionario cripto donde los mencioné y también mencioné muchos otros términos pero en fin ethereum trajo smart contracts al mercado y eso revolucionó absolutamente todo tipo de industrias ya que los smart contracts tienen todo tipo de utilidad como por ejemplo en el mundo de las finanzas personales ofreciendo la posibilidad para tomar y pedir préstamos entre personas o sea peer to peer de forma totalmente automática y segura con muy bajos costos también en el mundo del e-commerce en general tiene todo tipo de prestaciones para automatizar los procesos de compra y entrega de productos digitales o no digitales por otro lado también en el mundo de las inversiones ya que podemos automatizar procesos de inversión en fin ethereum trajo la posibilidad de automatizar casi lo que se te ocurra y de hacer contratos inteligentes sin intermediarios por eso sin dudas el segundo gigante del mundo de las criptomonedas ahora vamos con la tercera criptomoneda que es tether tether es simplemente un stablecoin una moneda digital estable que siempre mantiene el mismo valor 1 a 1 con el dólar o sea un tether es un dólar así que si quieres ahorrar en dólares puedes comprar tether y guardarlos en una billetera segura o también y sobre todo se usa mucho si vos tenés varias criptomonedas y crees que van a bajar de precio puedes venderlas y pasarte a dólar tether teniendo una moneda digital a mano para después poder comprar de nuevo cuando te sientas más seguro o cuando te guste el precio al que están las otras criptos o sea en pocas palabras sirve como una moneda refugio cuando hay caos en el mercado vos sabes que pasas todo a tether y tenés tus dólares ahí asegurados por otro lado también lo que podés hacer con tether da y otras criptomonedas estables que es muy muy interesante y ya lo van a ir viendo porque voy a traer el tema en otros vídeos es generar ingresos con esas criptos o sea guardándolas o depositándolas en algunos lugares consiguiendo retornos por hacerlos en cierto aspecto es similar a un plazo fijo pero con unos retornos que claramente jamás conseguirías en un plazo fijo ni en una caución bursátil ni en ninguno de esos mecanismos esa es la realidad una vez que vas entendiendo las posibilidades que te brinda el mundo cripto y la cantidad de herramientas que tenés para generar buenos retornos te das cuenta que las herramientas que te brinda un banco común ya no son muy rentables y cuando vean las estrategias que voy a traer se van a dar cuenta de lo que les hablo y van a decir ah bueno bueno pero que tenemos aquí que son estos números estos no son los números del banco no señor pero bueno en fin eso es teter y esas son un poco sus funciones y ahora es el turno de vainas la cuarta cripto moneda más capitalizada vainas es la cripto moneda de uno de los exchange más grandes del mundo que además tiene muchos servicios para operar trading futuro para hacer staking etcétera tiene muchos servicios por lo cual de por sí ya tiene un buen respaldo pero eso se le suma que vainas smart chain que es la blog chain que funciona en paralelo con la blog chain original de vainas o sea es una segunda blog chain y esta smart chain tiene funcionalidades para admitir administrar y ejecutar smart contracts y lo que sucede con la bcc a partir de ahora le vamos a decir veces para no estar diciendo vainas smart chain vainas smart chain porque es muy largo lo que sucede con la bcc es que tiene muchos proyectos montados sobre su blog chain y son proyectos del mundo de fi que están creciendo de una forma gigante por lo que esto también le da mucho peso y por esto y varios otros motivos hay gente holdeando la comprando la y utilizando la por lo cual está bastante capitalizada bnb que su cripto moneda nativa se usa tanto en vainas chain como en la bcc como intermediaria para hacer cualquier tipo de transacción ya sea para pagar las comisiones de la red o mismo como activo para intercambiar o tradear por otras cripto yo creo que vainas sin duda hablando a largo plazo tiene un buen futuro y esto no es consejo de compra no es consejo de inversión pero bueno creo que tiene un buen futuro por supuesto siempre y cuando su equipo siga haciendo las cosas bien y bueno llegamos al puesto número 5 en el puesto número 5 tenemos a cardano cardano se dice que es una cripto moneda de tercera generación y por qué porque bitcoin es la primera generación de las cripto monedas y ethereum con la llegada de los smart contracts es la segunda cardano contiene entonces la tecnología de bitcoin los contratos inteligentes de ethereum y además trae una arquitectura basada en capas que pretende aumentar la seguridad en la red la verdad es que podemos discutir todo el día si ada o cualquier cripto moneda pero ponele si ada es mejor o no que tirium pero no llegaríamos a ningún lado y eso es porque simplemente son diferentes y las dos tienen mucha usabilidad desde mi punto de vista las cripto monedas no compiten entre sí sino que cada una genera posibilidades diferentes y trae soluciones incluso las blogs en de cada cripto moneda con el tiempo se van entrelazando entre sí y podés moverte entre ellas mediante bridge o puentes o sea podés usar las dos o vas viendo qué beneficio le sacas a cada una quizás una es más rápida la otra es más rentable la otra te parece más segura etcétera la verdad es que ada es un proyectazo y para hablar de ella tendríamos que hacer un vídeo aparte pero lo seguro es que ada está en el quinto puesto porque se lo merece y el equipo viene trabajando muy bien en traer soluciones tecnológicas para todos y bueno esto ha sido todo por hoy mis estimados espero que esta información les haya servido para ir entendiendo un poco el panorama de este mundo y si fue así destrocen el botón de like suscríbanse y activen todas las notificaciones en la campanita para enterarse de los próximos vídeos y ya saben que cualquier cosa nos vemos en los comentarios hasta pronto